Que el FC Barcelona actual es un equipo que está marcando época dentro del fútbol español y europeo es un hecho innegable. El mérito del Club Blaugrana es el no bajar el listón temporada por temporada, algo que le está permitiendo cosechar no solo títulos sino cifras de récord. Este curso, su nivel en la Liga Española sigue a un nivel muy alto, pero ¿es el Club Azulgrana el líder con mejores datos del viejo continente en lo que va de temporada? Para descubrirlo viajaremos por las principales ligas europeas y compararemos los datos de las culés con el resto de clubes que ocupan la primera plaza en estas competiciones. A la hora de establecer los campeonatos más poderosos a nivel europeo, utilizaremos como referencia la Women's Champions League e incluiremos los países que todavía tienen representante dentro de la máxima competición europea. Nuestra primera parada será España. Aquí tenemos al Barça. 20 jornadas disputadas por el momento. Pleno de victorias. 89 goles a favor de las Blaugranas por solo 4 en contra. De España nos vamos a Alemania, concretamente a la ciudad de Wolfsburgo. El equipo de esta zona alemana lidera el campeonato germano. 13 partidos se han disputado hasta la fecha. El líder por el momento ha ganado 12 partidos y ha concedido solo una derrota. 43 dianas a favor ha anotado y ha encajado 7 tantos. Siguiente estación, Italia. Aquí tenemos al próximo rival en cuartos de la Champions del FC Barcelona. La Roma va camino de conseguir su primera Serie A. 18 jornadas han transcurrido ya en Italia y el equipo romano solo ha concedido 2 derrotas. El resto de encuentros del conjunto de la capital del país transalpino se han contado como triunfos. Para lograr estos números la Roma ha anotado 43 goles y ha encajado 12. El próximo campeonato que veremos es el inglés. Aquí encontramos a otro equipo que también busca conseguir su primer título liguero. El Manchester United ocupa el liderato con 35 puntos, logrados a través de 11 victorias, 2 empates y 1 derrota. En estos 14 partidos disputados hasta la fecha, las Red Evils han anotado 38 goles y han recibido 8 tantos. Y por último viajamos al campeonato francés. Aquí el conjunto más laureado de Europa, el Olympique de Lyon, mantiene una dura batalla con el PSG por la primera plaza. 13 victorias, 1 empate y 1 derrota. 41 goles a favor y 7 en contra. Comparando los números de los 5 líderes, vemos que el FC Barcelona es el único de ellos que se encuentra invicto por el momento. Las Blaugranas no solo no conocen la derrota, sino que han conseguido ganar todos los encuentros. El Vosburgo, con un solo partido perdido, es el único que se aproxima a las Blaugranas. Un logro que adquiere más valor teniendo en cuenta que el Barça, de los 5 conjuntos, es el que más partidos ha disputado hasta la fecha. En cuanto a capacidad goleadora, también el conjunto culé es el líder. Sintonizar un partido del Barça en la Liga F es sinónimo de ver goles, entre 4 y 5 tantos concretamente. Una media de casi un gol más por partido que el Wolfsburgo, que es el club más goleador por detrás de las españolas. Una primera plaza que el club azulgrana logra también a la hora de hablar de efectividad defensiva. A pesar de ser el equipo con más partidos, el Barça es el conjunto de los 5 con menos goles encajados. Solamente 4. Esto permite que la media de tantos encajados por encuentro, sea con diferencia la menor entre los principales líderes europeos. Teniendo en cuenta estos datos, a día de hoy y de forma objetiva, el FC Barcelona es el líder más fuerte de Europa. Con unos números que, como hemos comprobado, son superiores al del resto de conjuntos que comandan sus campeonatos ligueros. Una gran temporada en Liga que cobra más mérito teniendo en cuenta que a pesar de estas cifras avasalladoras, las culés tienen pisando los talones al segundo clasificado, el Real Madrid, que se encuentra a solo 5 puntos del liderazgo. Habiendo concedido solo un empate y una derrota, un único partido perdido que precisamente llegó de manos de las blaugranas. Una temporada casi perfecta de las madridistas que da aún más mérito a estas cifras de récord del conjunto catalán. Una imbatibilidad en el campeonato doméstico que dura desde el 1 de junio de 2021, fecha de la última derrota del FC Barcelona en Liga frente al Atlético. Un récord que por el momento no ha llegado a su fin y que será muy difícil de igualar por parte de otro club, ya no solo en España, sino en el resto de ligas a nivel europeo y mundial.